Hola, soy Ariel Gutux, integro la lista de Dar el Paso como primer precandidato consejero escolar dentro del Frente Juntos con Facundo Manes. Soy docente de profesión, profesor de Historia, pero en la actualidad me desempeño en la gestión educativa siendo director de una escuela de nivel secundario. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Chioso, tengo 42 años, acompaño a Ariel en la lista que mencionó de Facundo Manes, ocupando el segundo lugar titular como consejera escolar. Actualmente me desempeño como directora en una escuela primaria de Salto y en el Instituto Superior número 126, hace 18 años que me dedico a la docencia. Bueno, la razón que me convoca aquí, como dije, es conformar el Frente, Dar el Paso del Frente Juntos, y bueno, mi vocación siempre me llevó a encarar nuevos desafíos, ¿no? Vamos a compartir con ustedes alguna de las propuestas que estamos trabajando. Una tiene que ver con la conectividad en los establecimientos educativos. Tenemos conocimiento que el día de ayer llegó al Consejo Escolar una resolución en donde la provincia se compromete a pagar internet, pero varias escuelas quedan fuera de esta anónima. Entonces la intención es gestionar a través del Consejo Escolar para que todas las escuelas del distrito puedan tener conectividad, debido a que en la pandemia, y también creo que va a ser en la pospandemia, el uso de internet se ha intensificado en diversas tareas, ¿no? En la administrativa y también en lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Otra de las cosas que nos parece interesante y totalmente necesaria, ¿no? Es la presencia de nosotros como consejeros escolares en las escuelas, dada la implicancia que su rol cumple, ¿no? Dentro de las escuelas educativas y hace a su funcionamiento. Por eso una de las ideas que tenemos pensadas es poder realizar, por ejemplo, las asambleas mensuales dentro de una institución distinta cada mes, ¿no? Y de esa manera poder tener un contacto más cercano al director, conocer sus problemáticas, sus necesidades y poder trabajar desde ahí. Consideramos que el trabajo en terreno y el diálogo con el otro resulta sumamente importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? A la hora de tomar las mejores decisiones. Otro punto importante es el trabajo en equipo, ¿no? El respeto por el otro, la capacidad de escucha, el poder escuchar el otro más allá del partido con el que cada uno pueda llegar a ingresar al consejo o de su ideología partidaria. Es una de las cosas que tanto Ariel como yo tenemos bastante clara y el hecho de trabajar en la gestión nos da ya también una experiencia y un camino recorrido en este campo. Coincido con lo que dice Fabiana. Si bien somos nuevos en la política, nuestro recorrido por la gestión será nuestra fortaleza para que nuestras intervenciones sean responsables y competentes, siempre buscando beneficio de todo lo que transita por los servicios educativos de nuestra ciudad.